Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias de verdad, de todo corazón. Seguramente has estado esperando este video desde que Grandes Ligas diera a conocer hace algunas horas solamente sobre la suspensión o las suspensiones, porque son dos. A raíz del incidente ocurrido el pasado domingo en el juego entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston, en ese juego donde se vaciaron las bancas, la bronca. Bueno, bronca no, se vaciaron las bancas. Para mí bronca es cuando se tiran golpes y demás. Casi nunca ocurre eso en la pelota. Vamos a hablar de eso. Le voy a explicar todo. Vamos a opinar aquí ustedes, si este servidor, si estamos de acuerdo con las suspensiones o no. Y vamos a revivir el incidente, porque tal vez usted no lo ha visto. O si lo vio, siempre volverlo a ver nos da una mejor idea a la hora de opinar. Muchas veces usted ve una película y no le gusta y la ves por segunda vez y le llama la atención, ¿verdad? O viceversa. Así que vamos a revivir ese momento. Es un video que tienes que ver completo, de principio a fin, que no te puedes perder absolutamente nada. Y desde ya, cuando expongamos todo, empieces a opinar si estás de acuerdo con las suspensiones o no. Bueno, empecemos por el jardinero de los atléticos de Oakland, el dominicano Ramón Laureano. Ha sido suspendido seis juegos a raíz de este incidente. Y el entrenador de bateo de los astros de Houston, el boricua Alex Sintrón, recibió 20 juegos de suspensión. El incidente provocó que se vaciaron las bancas, como le decía. Después de ser golpeado, después de ser golpeado por segunda vez en el juego Laureano y por tercera vez en la serie, él va hacia primera, claro, con cara de pocos amigos. Estaba molesto, es la realidad. Y entonces, cuando llega primera, hoy en el camino de home, hacia primera, él tiene algunas palabras, con el lanzador mexicano Humberto Castellanos, lo que provocó una respuesta inmediata desde el banco de los astros de Houston. Era Alex Sintrón. Y aquí vamos a verlo. Vamos a ver a Alex Sintrón. Era él. Ahí está, el que abre los brazos, el que está invitando a la bronca, el que está invitando a Laureano a que fuera para que se formara el salpafuera. Venga para acá, Laureano, que te estoy esperando. Ese es Alex Sintrón, el guapo de la película, el chico malo. Y Laureano no esperó más y fue hacia allá. Después decía Laureano que Sintrón le mencionó, le mentó la madre, le mentó la madre. Ustedes saben cómo es eso. Ahora, después de ver todo esto, ¿qué opinan de los seis juegos de suspensión para Laureano y qué opinan de los 20 juegos de suspensión para el señor Alex Sintrón? Yo te voy a decir algo. Lo de Sintrón para mí está bien, está perfecto. Él fue el provocador, él fue el guapo, el que le mentó la madre y el que invitaba a Fajar. Ahí ustedes lo vieron. Por otra parte, lo de Laureano me sorprendió. Pero la realidad es que yo pensé que íbamos a ver una suspensión entre ocho y doce juegos aproximadamente. ¿Por qué? Porque tomaba en cuenta la suspensión a Joe Kelly. Recuerdan que hicimos un video sobre eso. El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles en aquella serie contra los Astros de Houston. Cuando trató de golpear. Y sí, trató de golpear intencionalmente. Que primero a Alex Bredman, un lanzamiento que le pasó cerca de la cabeza. Después a Juli Gurriel, al cubano. Y después al borico, a Carlos Correa. Después que Poncha Correa se va retirando hacia el dogado y le hizo algunas cosas. Se vaciaron las bancas también. No hubo golpes tirados tampoco. No hubo golpes. Pero bueno, Joe Kelly recibe esa suspensión de ocho juegos. Por eso es que yo pensaba que la Oriana mínimo iba a ser ocho juegos. Entre ocho y doce desafíos más o menos. Era lo que yo pensaba. La única razón que me hace pensar que la suspensión no fue igual o mayor a la de Kelly. Es porque el pobre había recibido tres pelotazos. Tres pelotazos en esa serie. Y porque Alex Cintrón básicamente era el que invitaba a la bronca. Y Alex Cintrón, de acuerdo a Laureano, fue el que le mencionó ahí a la progenitora de los días del muchacho de la República Dominicana de 26 años. Esa es la única razón por la que pienso. Que no recibió una suspensión más severa. Por otra parte, sabemos que Laureano, lo que es la vida, ¿no? Él dijo que él no tiene absolutamente ningún rencor con los astros de Houston. ¿Y por qué pudiera tener rencor? Porque acuérdate que los astros de Houston fueron los que lo seleccionaron a él en el 2014. Y en el 2017 lo cambian para los atléticos de Oakland. Y se ha convertido en un tremendo jugador, ¿eh? A pesar de su edad, esta es la tercera temporada con los atléticos de Oakland. Él dice que él tiene buenos amigos ahí. Que él no tiene nada en contra de ese conjunto de los astros de Houston. Que nada de esto tiene que ver con el robo de señas. Que fue simple y llanamente una reacción a lo de Alex Sintrón. Que fue básicamente eso. Alex Sintrón lo provocó y él cayó en la trampa. Y bueno, pudo ser peor. Y un hombre como Laureano, seis juegos ahora eso perjudica a su equipo. Pero ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? A ver, pónganse ustedes los zapatos de Laureano. Este hombre está diciendo de todo. Está invitando a fajar, a la bronca. Es difícil mantener la cordura. Es difícil. Tienes que tener una preparación mental. Una fortaleza mental mejor. De verdad, muy buena para aguantar todo eso. Pero sí, pudo ser más severa la suspensión. Ahora, aquí hay algo que nos queda bien claro. Y ese es el tema del protocolo del coronavirus en grandes ligas. Esto es un mensaje claro. Que no van a tolerar este tipo de comportamientos. Que no van a permitir peleas. Que las sanciones serán severas. Y ya estamos viendo eso. Lo empezamos a ver con Joe Carey y los ocho juegos. Y ahora lo estamos viendo. Yo te digo una cosa. O sea, el coronavirus ha de cierta manera ayudado un poco a los astros de Houston. En el tema de que uno esperaba antes del inicio de la campaña. Una campaña normal. Muchos pelotazos. Muchas broncas. A raíz del robo de señas. Y bueno, llegó el coronavirus. Esto se enfrió un poco. De cierta manera. Sí, eso veo. Pudo ser peor. El tema de la represalia de los equipos contra los astros de Houston. Y ahora, bueno, con el protocolo del coronavirus. Lo que les decía de grandes ligas. Insisto, lo deja muy claro. No hay peleas. Y si usted se la da de boxeador o de peleador de la UFC o de guapetón callejero. Entonces vas a perjudicar a tu equipo. Porque las sanciones van a ser severas. Tan sencillo como eso. Y en el tema de los pelotazos. Que en este caso el propio Laureano dijo que él no cree que... Él no cree que ninguno de los tres pelotazos fueron a propósito. Fíjate. Ya les decía. Él tiene buenas relaciones. Esto es palabras de él. Con muchos peloteros de ese conjunto. Los astros de Houston. Pero en el tema de los pelotazos. Lo dije en el video Joe Kelly. Y lo repito aquí. Aunque en esto no tiene nada que ver. Repito en eso. Estoy en contra completamente. Y muchos dicen. No Beto, pero eso es parte del juego. Desde que el béisbol es béisbol. Siempre han existido los pelotazos. Bueno, está bien. Perfecto. Estoy en contra de eso. Eso para mí es una regla no escrita. Que es alcaica. Un pelotazo. Lo he dicho siempre. A 90 millas o más. Te puede sacar de circulación. Te puede sacar de la temporada. O puede acabar hasta con tu vida. Así que eso para mí. Punto final. En contra de los pelotazos. Señores, gracias por estar. ¿Qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo con las sanciones? Esperaban una sanción más severa para Laureano. Y sin tron. Los 20 juegos. Los 6 de Laureano. ¿Qué opina usted? Vamos a interactuar. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. Hasta la próxima.